Mientras más leas, más cosas sabrás. Mientras más sepas, más lejos llegarás. Cuando leemos, podemos ser lo que soñamos. Julio Verne, De la Tierra a la Luna, novela de ciencia ficción. Publicada por primera vez en 1865, este libro se trata de enviar a la Luna un proyectil que hará la función de una auténtica nave espacial, atravesar el espacio y descubrir un mundo lunar. Leer es soñar.